Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Beathlow, Florida, esto es Orlando Extremo Este Este, código postal 32820, este listing es mío, estamos vendiendo esta propiedad En este aladito de este riachuelito que está aquí Mira, vamos a verla Eso es todo esto Ok, es .40 43 acres de terreno Todo esto puede ser tuyo, ok Es basado en la evidencia visual El poste esté blanco Bueno, no creo que es hasta este árbol que está aquí, ok Basado en la evidencia visual La propiedad llega hasta aquí, que es que empieza una verja que tiene este signo de aquí Sabrá Dios si esta parte también es de la propiedad Hay que confirmar todas las dimensiones Ah no, mira, fíjate, a lo mejor es hasta acá De nuevo, todo esto hay que confirmarlo Mira que nítido, ok Aquí tienes al vecino Eso es desde aquí De nuevo hay que confirmar las medidas de aquí hasta allá, que creo que eran 90 pies De ancho Wow Ya no hay que chequear Si esos postes blancos son parte de la propiedad Pienso que sí, sí De nuevo hay que confirmar todas las dimensiones Pero ahora vamos a entrar por el otro lado Para enseñarte Mira cómo se dan las flores aquí Qué lindas Mira Desde el vecino al frente Esto está nítido Ahí puedes hacer la casa de tus sueños Claro que sí Te voy a dar los datos ahora mismo Entonces verla por este lado de acá Ok Este listing es mío Y así es Y así es Vamos a ver los datos Andamos en el showmobile Ajá Vamos a ver los datos Dice aquí Dónde es que está Mira, aquí Toco, 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 toco Espera Third Avenue Orlando, Florida 32820 Se está vendiendo en 72900 Tiene .43 acres de terreno Este listing sí es mío Yo soy Rietor Compo Apriable de Internation Mi número 407-3006-318 Pasa a verlo Pasa Pago en taxi El año pasado 621 Vamos a meternos por aquí Claro que sí Bueno, primero Vamos a meter por acá Para verlo De lejito Mira Todo ese tejido Es tuyo Ajá ¿Qué tú crees? Esto es para desagüe Cuando llueve Ajá Vamos a ver esta propiedad Para el que la compre Camo bendición Clamo abundancia El que compre esta propiedad Que nunca le falta comida en su casa Y que prospere Mira Eso basado En la evidencia visual De nuevo Todas las dimensiones Hay que confirmarlas Porque aquí Termina la propiedad Ahí hay otra propiedad De la azul Imagino que termina hasta acá Eso es todo esto De verdad Bueno Vamos a decir Basado en esa velja Que está ahí Ok Eso basándonos En la vela Es que la vela Llega Hasta el otro lado Eso vamos a decir Que la propiedad Llega hasta aquí Eso es todo esto Que ves Hasta allá Ajá ¿Qué tú crees? ¿Te gusta? ¿Lo quieres? Tenía que traer un letrero Y no lo traje Que fallo líder Vengo en la semana Y traigo un letrero Y lo pongo al frente Pero mira Este tejero Para ti Para quedar en la casa De tus sueños Ahí mismito es Estás buscando casa Estás buscando un tejero Míralo aquí Lo bueno de aquí Déjame enseñarte Ya tiene la carretera Tiene el poste de la luz Ahí Eso no hay que Hay que gastar mucho dinero Trajiendo la electricidad A la propiedad Hay que tumbar los árboles Hay que sacar las raíces Donde vas a vivir Donde vas a hacer La casa La estructura Hay que poner un tanque escéptico Y hay que ponerle Un pozo de agua Pero todas estas casas Han logrado tener Agua de pozo No veo problema Vamos a entrar por aquí A ver hasta donde podemos llegar Tuku 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 Vamos a meternos por aquí Hoy ando en pantalones largos Así que Espero que no me pique la serpiente Veo muchas mariposas Mira a ver Estamos aquí en la propiedad Ok No me quiero tirarme Porque no me quiero caer Y darme un cantazo Pero como puedes ver Si tienes preguntas Y quieres que te traiga Llámame 407-3006-318 Puedes agendar una consulta conmigo En mi página Paraíso con Orlando.com Si quieres hacer una oferta No te cobro nada Solo necesito una carta confirmando fondos Esto es cash Aquí no hay financiamiento No hay algo Marcando la casa Esto tenemos que llevar Por el riachuelo este Y la casa del frente Con el arbolito Ah mira El tronco ese Vamos a dejar de decir Que donde está el tronco Ahí es la propiedad Así que es el único tronco Que veo ahí Espero que nunca Que nadie se lo lleve ¿Qué tú querés? Mira las flores lindas Y esto está nítido Así que si tienes preguntas Llámame 407-3006-318 Mi página Paraísoenhorlando.com Aquí mismo es Mira Estás buscando un sitio Para ser la casa de tus sueños Aquí mismo es Bueno familia